¿Qué dicen los chavales? Hoy os traemos el vídeo explicativo de las cartas que nos salieron en los sobres de ayer. Bueno, creo que fue ayer cuando lo vamos a subir, pero bueno, sí. El último sobre que abrimos. Este es Yorkadín, primer guardaoro. Se saca por dos, que es muy barato. Es un 2-2. Arrolla, por lo tanto, si la criatura que defiende tiene un 1, o este tuviese más ataque después, pues el resto del ataque va al jugador. Y siempre que ataque obtiene más X más X hasta el final del turno, donde X es la cantidad de criaturas equipadas que controlas. Es decir, si tienes más criaturas que estén equipadas con armas o artefactos o cualquier vaina, pues cuentan y le van a dar más 1, más 1. Luego, si la fuerza de York era de 4 o más, robas. O sea, un cheto. Luego, por aquí, tenemos al devorador guadaña celeste, que son 6 manás, uno de ellos de bosque. Tiene alcance, por lo tanto, puede defender o atacar a los voladores. Bueno, atacar serían todos, si lo defiende el contrincante. Arrolla, o sea, que el daño restante pasa al jugador. Y no puede ser bloqueado por criaturas con la habilidad de volar. O sea, directamente no le pueden bloquear. Así que es un cheto. Esta es común. Bueno, no, es poco común, pero es muy buena, me gusta mucho. Por 3 de maná, tiene 1 de fuerza y 4 de defensa. Tóxico 1, que mi mazo es tóxico. Y cuando entra al campo de batalla, exilia el artefacto criatura adjetivo de un oponente con valor de maná de 3 o menos. Hasta que deje el campo de batalla. O sea, que exilias. Que exiliar es una movida. Te quitan los bichos, los quitan de ahí. Y tú que te has gastado tu maná en bajarlo, de repente te lo quitan. Esta, la Titania Protector of Argos, que nos ha salido en inglés, no sé muy bien por qué. Pero bueno, vale 5 manás, 2 de ellos de bosque. Y cuando entra al campo de batalla, devuelve una tierra de tu cementerio al campo de batalla. Y cuando una tierra que controles se pone al cementerio del campo de batalla, creas un 5-3 elemental token. O sea, que es muy cheto. Y encima tiene 5-3. Que no tiene mucha defensa, pero es que hace muchas cosas. O sea que, lógicamente. Luego, esta. Muy interesante. Espada de almas compartidas por 3 de maná. Dos de ellos sin coloros y uno de... no me acuerdo qué se llamaba esto... bueno, el de agua. Ah, artefacto equipo. Cuando lo sacas hace por mirroding, que creas una ficha rebelde roja 2-2. Y luego le anexas esto a ella, se lo equipas. Y siempre que la espada esté anexada a una criatura, que estará anexada nada más que la metas en el campo de batalla... Puedes hacer que esa criatura se convierta en una copia de otra criatura objetivo que controlas. Es decir, si tuviese a este bicho, por ejemplo, de 6-5, lo copio. Deja de ser un 2-2 y lo copio. Es otro 6-5. O sea que, también. Muy cheto. Puedes copiar cualquier otra criatura que tengas. Este de aquí, que es un artefacto mítico raro, por 3 de maná, los planeswalker que controlas obtienen 0 prolifera. Que es, añade un contador más a todas las cosas que tengan contador, si tú lo eliges. Y menos 12, juega un turno adicional después de este. O sea, otro turno directamente. Y siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, elige un contador sobre un permanente objetivo... Por un contador adicional de ese tipo, sobre ese permanente. O sea, prolifera, de alguna manera. O sea, sí. Es un no parar de habilidades. Y por 3 de maná, ¿eh? Y luego tenemos a Solfin, Domina del Caos, que por 4 manás, dos de ellos de montaña. Es una criatura legendaria, horror pirexiano, de 5 ataque y 4 de defensa. Si una fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un oponente o a un permanente... Que controla a un oponente, en vez de eso, hace el doble de ese daño a ese jugador permanente. Es decir, imagínate que lo pones y pone que al poner una criatura le hace un punto de daño. Bueno, pues lo haría 2. Y luego, por un incoloro y dos montañas o cuatro vidas, lo puedes hacer indestructible. O sea, que muy cheto también. Estas son las cartas más top, así un poquito más explicadas del opening anterior. Estaros atentos para el próximo opening y nada, hasta la próxima.